Buenas tardes mis celos y mis cielas, mis tulos y mis tulas. ¿Cómo están gente bonita, gente hermosa, gente bella? El día de hoy tenemos un especial multi-informativo cargado de noticias. Primero que nada, Sugar Retio dice el motivo por el cual Versus Entity se ha retrasado tanto. Segundo, Cesar Fiver regresa a redes sociales después de tratar sus problemas de salud y nos cuenta su experiencia. Y tercero, Casanova nos muestra los cambios que va a tener el mod de FNF Buddies, ya que son bastantes. Así que prepárate persona bonita porque comenzamos. Primero tenemos a Cesar Fiver, creador y dueño de Friday Night Fiver. Este pan ha tenido algunas polémicas, principalmente que este le tiró bastante mierda a Casanova y asumó de FNF Buddies. Pero esa polémica ya quedó en el pasado y yo creo que ya no vale la pena seguirla tratando. Lo más importante es que Cesar Fiver, por condiciones de salud, tuvo que irse de internet, ya que literalmente un tímpano se la reventó. Y vuelve a contarnos su experiencia diciendo Hola, de acuerdo, me fui por un rato porque como no sé qué pasó, pero mi tímpano explotó. Lo rompí de alguna manera y ni siquiera sé cómo. Es divertido porque creo que empeoré el dolor de alguna manera. Permítame decir que tuve muchas infecciones en el oído cuando era niño, pero este sí que fue un dolor bastante feo. No tengo ni idea de cómo empeoró tanto ese día, pero tuve que ir corriendo a la sala de emergencias, porque el dolor era bastante inimaginable, tanto que comencé a llorar en el baño, lol. Por suerte, la enfermera tuvo la amabilidad de darme inmediatamente algunos analgésicos y recetarme algunos medicamentos. Y en verdad no le deseo este dolor a nadie, porque en verdad fue bastante malo. En este momento no puedo escuchar nada de eso, pero estoy mejorando cada día. Debería volver pronto, incluso tal vez transmita hoy. Y tengo algunas noticias que contarles a todos, y sí, todavía estoy trabajando en el video del 8 de este mes. Así que sí, César Fieber vuelve más o menos recuperado de su condición médica del oído justo para el día de pico, ya que curiosamente hoy es el pico de ahí, pero ese no es el punto. El punto es que si eres seguidor de César Fieber, ya puedes estar bastante más tranquilo, ya que este pana se encuentra bastante mejor de salud, y la negatividad hacia él en redes sociales, al menos por lo que he visto, ya se ha disminuido. Obviamente siempre va a haber gente hater recordándole lo que hizo una y otra vez, pero lo único que hay que hacer es seguir adelante e intentar ser una mejor persona en el futuro. Ese es mi mayor consejo para César Fieber. Igual le deseamos éxito y pronta recuperación. Ahora pasamos con Casanova, el modder que le encantan las latinas. Total, todos recordamos que su mod FNF Buddies tuvo bastante polémica en su lanzamiento, pero el verdadero motivo de su eliminación de Gaze Banana fue porque éste usaba personajes de terceros. Y obviamente Casanova dijo que iba a arreglar este tema, y no solo eso, también agregar nuevas cosas a la, entre comillas, actualización de FNF Buddies. Y aquí nos muestra un adelanto, donde como ya podemos ver, quitó absolutamente todos los personajes de terceros. Pero lo que más resaltan, fueron los personajes que no quitó. Dejando a Maddy Shaggy, que no le pertenecen a ningún mod de FNF, así que los modders que hicieron sus mods, los populares, pues se la pueden ir pelando porque de ahí no los mueve nadie. Pero el personaje original, que sí sigue en el juego, es el personaje de Shiba Chichi, Rosy. Cuando pasó la polémica de FNF Buddies, yo comenté que una de las personas que más amor le tiene a su personaje es Shiba Chichi, y no permitiría que ningún mod lo utilizara sin permiso, ya que recordemos la polémica que causó cuando FNF Fapping tomó su personaje así como así para un juego Roll 34. Y cuando pasó esta polémica y literalmente su personaje fue balaseado, yo esperaba que Shiba Chichi saliera a decir algo. Pero no dijo absolutamente nada, mantuvo silencio ante esta polémica, y ya me di cuenta de por qué. Porque Casanova sí tenía permiso de usar su personaje, y hay bastantes cambios. Como por ejemplo, en el fondo, quitaron el personaje de esta chica que honestamente no sé quién es, y fue reemplazada por el furro que se encuentra aquí más a la izquierda. Y para reemplazar la imagen faltante, pusieron aquí este anuncio de peluches. Y también el detalle más importante es que los collares ya fueron eliminados, solamente lo sigue conservando el personaje de Nova y también el personaje de Jasmine, ya que eso ya nos lo anticiparon. Y también una de las cosas que no noté jugando este mod, es que en este aparecían los personajes de Garcelo y Capi. Sí, ya que cuando me metí a los archivos de juego, encontré esta imagen, no me di cuenta que Garcelo estaba en el mod. Y también estaba Capi, y esta chica con el cuchillo, no sé quién es, se me dicen en los comentarios. Pero bueno, es una curiosidad, la cual simplemente ya se fue a tomar por culo, porque ya se retiró del mod. Y bueno, no tengo mucho más que decir. Ya Casanova rectificó su horror, quitó los personajes que no eran suyos, y sobre todo quitó los collares, lo cual me parece una decisión bastante acertada. Así que deja en los comentarios si tú esperas esta actualización de FNF Buddies. Yo la espero bastante, ya que bueno, yo tengo el mod original con todos los personajes con copyright, y ese nadie me lo va a quitar. Y voy a disfrutar bastante, ver qué otras diferencias nos encontramos en este mod. Y ahora, dejando las polémicas, pasamos con Sugar Retio, ya que este modder es bastante popular, ya que ha participado en bastantes proyectos. Pero su proyecto insignia, es el mod de Versus Entity, la secuela del mod de Agoti, la cual generó bastante revuelo en su época. Cuando salió Versus Entity, siendo solo una demo, con cuatro míseras canciones, tuvo una repercusión cabronsísima. ¿Por qué? Simple, las canciones eran buenas, los personajes eran impecables, y rebosaba de carisma. Por lo que fue un éxito inmediato, y cualquiera pensaría que viendo la respuesta, estarían trabajando en su secuela. Pero al parecer Sugar Retio ha tenido bastantes problemas, que le han impedido seguir avanzando el proyecto, el cual se encuentra congelado en Hulk, o al menos avanzando lentamente. Ya que retuitea esta imagen de Versus Entity, es algo que han hecho los modders, ponen imágenes de diferentes mods, y comparten el tuit dando su opinión de Xmod. Pero el punto, es que retuitea esta imagen de Versus Entity, diciendo, ojalá no hubiera perdido el tiempo, yendo a ese dormitorio de mierda durante tres meses, literalmente, bloqueando mi potencial, y dedicación a este proyecto. Contexto. Actualmente Sugar Retio está yendo a la universidad, y Sugar Retio, creo que es asiático, no sé de qué país, si Corea, Japón, no sé bien, pero el punto es que es de esa zona, y creo que él, para ir a la universidad, tiene que ir a un internado. ¿Entienden? No es como nosotros los latinoamericanos, que solemos escoger universidades en nuestra ciudad. Este pana, lo más probable es que haya tenido que mudarse, para continuar sus estudios. Y tú dirás, bueno, los estudios son importantes. Sí lo son, pero son importantes, si es que son para algo que te apasiona, y para algo que te gustaría trabajar. Pero creo que este no es el caso, ya que Sugar Retio dice, odio que es mi obligación terminar la escuela, porque es lo que quiere mi familia. Hermano, nunca escogí esta escuela, no tuve opción, ese era el problema, porque era más conveniente terminar la universidad. De cualquier manera, poco a poco estoy tratando de recuperar el impulso que tengo por este mod, así que me disculpo por menudo desvío. Y una persona le responde, amigo, la escuela es importante, pero no es tu obligación, sigue tu sueño. Y él dice, sé que es importante, pero no lo sentí nunca, no lo elegí, apenas aprendí nada, me trataron como un prisionero, para trabajar de lo que una persona real necesita para estudiar. Y este le responde, la educación en la mayor parte del mundo, es como una prisión, más o menos. Tienes que ponerte un uniforme que no te gusta, te obligan a hacer trabajos, que no te dejan espacio a la creatividad, ni a la curiosidad. Y este es el caso de Sugar Retio, creo yo. Honestamente, estudiar es importante, no quiero dar el mensaje contrario, pero es importante si es para algo que te gusta, y para algo que vas a ejercer. Yo, a criterio personal, pienso que la universidad es importante por experiencia, y sobre todo, para hacer contactos. Ya sea que te gradúes o no, la universidad es el lugar perfecto para hacer contactos para el mundo laboral, ya que si eres una persona inteligente, capaz, podrás demostrarle eso a tus compañeros, si te llevas bien con ellos, probablemente puedan ser una palanca para un trabajo. Y eso es lo más importante que tienen que hacer la universidad, no vayan por las notas, vayan por los trabajos. Y sobre todo, lo más importante, es que sea algo que les guste, y que les sirva para sus proyectos personales. Y honestamente, en el caso de Sugar Retio, no sé si sea necesario, ya que el Pana, tiene talento como dibujante, tiene bastantes seguidores en redes sociales, y el man, solamente dibujando, y trabajando para otros proyectos, creo que se puede sacar un salario bastante jugoso, por no decir que tiene fácilmente meterse al mundo de YouTube, y al mundo del streaming. Así que honestamente, no entiendo por qué la familia lo obliga a hacer algo que no quiere, así tal cual. Y honestamente, cuando tuve la oportunidad de trabajar de esto, y vivir de lo mío, yo me fui de casa, y empecé a vivir por cuenta propia, ya que mis padres querían que yo estudiara. Y yo quiero estudiar honestamente, quiero estudiar una carrera, ahora la cosa, no quiero ahorita, quiero dedicarme a otras cosas, por ahora. Y yo le aconsejaría eso a Sugar Retio, que si ahorita no siente ganas de estudiar, se vaya a hacer otras cosas, que agarre inspiración, que termine proyectos, y en un futuro, cuando ya sea más adulto, sepa más a la vida, le sepa más al shitposting, vuelve a la universidad con una mentalidad diferente. Créeme que es mucho mejor. Al menos esa es mi opinión. Pero en fin, muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final, lo agradezco bastante, se cuidan mucho, gente bonita, gente hermosa, gente bella, bye bye.